Let's go. Alright, estamos aquí, gente. Grand Finals aquí en el Neo Smash S.P.M. 2018. A cortesía de Mr. Conor TV, canal de YouTube Mr. Conor TV 1. Esta gente se fueron a pique. Estamos demostrando llegar a la tíber. Esto está muy caliente, señores. Y todo empieza de una vez súper agresivo con los tíber. No entiendo, no entiendo. Wow, otra vez, otra vez. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Porque Tono está muy violento. Acaba de sacar a Álvaro en Loser's Finals. Y se acaba de encontrar contra Elie. Oh, wow. Muy cerca, muy cerca. Y lo mata por arriba. O sea, Tono se ve muy convincente. ¿Qué tú piensas? ¿Cuáles son tus...? Hay algo que debemos notar, sí. Es que tú es la primera mano. Elie al tener dos sets, es mejor que no se confíe. ¡Dios mío! Sí, a pesar de que parece que va a ser un perfect, son dos sets, como dice Conor. Sí, pero aún así él no debería confiarse tanto. Sí, no, es verdad. Me parece que está empezando con un poquito lento. Mira eso. Incluso este mismo set, Tono puede perder. Así se pierde un torneo, Mariano. Así se pierde un torneo, confiándote. Esto es todo lo que tú tienes que hacer, confiarte un poquito. Decir que tú ganas. Ok, ok. Elie parece que empezó a meterle el ébol. ¡Empezó a meterle el ébol! Sí, Elie parece que está despertando. Estaba tomando una siesta. ¡Muy buen! ¡Oops, my shadow shield! Muy buen recovery y punish. ¡Oh! ¡Wow! Esto hubiera sido muy, muy genial y apropiado a favor de Elie. Ok, se cae el tono. La gente ya está empezando a aportar los papeles de la casa, señor. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Buen recovery de parte de Elie. Sí. Ok. La nube haciendo de la suya. Haciendo que termine la invencibilidad. No lo quiero, lo quiero, loco. Vamos a ver que tiene que ver si Tono, porque Tono esta convincente, esta ponicheando, pero Eliezer vio que arrancó a quitar Stokes y fácilmente podría devolver la mano. Si, 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 porque el empezó lento, como confiándose, parece que vio la realidad y ahí fue que entonces empezó a meterle el Evo. Esta cerquita de la mano gente. A pesar de todo esta super even, super super even. Tono con sus, con sus Side Beats que son terribles, tremendos en contra de Fox. Muy buen Punish. Wow. 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 La cognicencia que hay que tener para saber que ahí se pegaba ese tipo señores, fue increíble. Muy buen Punish, muy certero y vemos que a, a este punto, vamos arriba gente. Vemos que, ya a este punto del torneo, en Grand Finals, con dos jugadores de tal calibre, los Stokes se van muy rápido. Sí, sí, sí. Un error normalmente significa un Stoke. Estos son de los dos muchachos que tienen hasta ahora mismo el mejor Punish game. Wow. Sí, yo diría que ellos posiblemente son los dos mejores jugadores en el momento. Un error. ¡Ah! Tenemos al Gleesco cuando está caliente, está caliente. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos el mismo tono. Tenemos al tercero mejor que el En, que en este torneo quedó, no de tercero. ¡Ah! ¡Tremendo señores! Que, demostrando, Elieta, no se olviden quién yo soy. O sea, él te está recordando quién es él. Es que yo te dije que hay que saber que estamos en SPM, maní. El hometown sí importa. Hemos podido ver que muchos torneos ha ganado tono, ha sido allá en San Francisco. Correcto. El hometown sí importa, gente. Entonces, posiblemente, esto significa que le toque el turno de Elieta ahora. ¡No se puede! ¡Wow! Dos vidas, dos vidas de ventaja, Enti, completas. ¡Wow! ¡Guau! 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 ¡Estamos en SMASH! ¡Estamos rumo a lo que es su 4-stack! ¡Perfecto, Loco! Funny that you say that. ¡Perfecto! Porque ese, it's about... ¡Oh! ¡JV! Elijo, elijo. No va a ser perfecto. Vamos a intentarlo ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La gente sigue apostando hasta los papeles de la casa. ¡Oh, Dios mío! Tremendo Dash Dancer. Tremendo Dash Dancer. Que es interrumpido por un... Por un Dauntil de parte mal, pero la presión es real, señores. El cancel es real. Al parecer, como tú dices, Elieta recordando quién es él, demostrándole a esta gente. ¡Wow! ¡Wow! De un momento a otro. ¡Wow! Tremendo parte del tono. ¡Wow! ¡Muy buen Pony! ¡Increíble! Que puede fácilmente fallarse. Y más en un momento como este. ¡Vamos arriba! Elieta está caliente. En los torneos que Elieta perdió anteriormente, yo lo había dicho, Elieta no estaba jugando, no estaba jugando, no tenía un club donde ir, no había, no tenía gente con quien jugar. ¡Oh, Dios mío! Me parece la Liga de San Pedro. Ha recibido... Ha estado aumentando nuevamente. Y Elieta me dijo a mí que ha tenido un par de días, está amaneciendo jugando. O sea que... Está caliente, manito. O sea, que esto no es casualidad. Esto es planeado. Esto es con preparación de antemano. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Dios mío! Casi, casi. Tremendo. Vamos a ver. Harato en el comeback. Eh... Ya... Ya ves. ¡Oh, Dios mío! Salgo del champ y te agarro de una vez, mané. Para yo un poquito cancela, eh. Muy buen Smash DI. Afuera, no es lo ideal, pero... ¿Funcionó? Funcionó. Es lo que importa, ¿verdad? ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡El mind game es real! ¡Dios mío! ¡Must Killer! No es necesario. Tono guarda su salto nuevamente. Y sí. Esta vez sí lo logramos. Elie tiene esa cara de concentración. No, no, Elie está guando. Que no es mañana. ¡Pero Tono! ¡Wow! Tono tiene esos combos de Mewtwo King así. Tono parece que tiene algo que decir. Vamos a ver si... ¡Uh! Mal momento para Elie. ¡Uh! Buen punish. Tremendo optil ahí. Salió en el primer frame, manito. Eh... Afortunadamente para Tono. ¡Wow! Elie está castigando. Está castigando a Mark. Si, Tono está metiendo mucho. Sí. Y Elie... Se está dejando confundir Elie. Elie está... ¡Wow! Sí, sí. Ya está. Pero Elie parece que tenía otra idea. ¡Oh, Dios mío! Elie no se puede confiar, eh. ¡No! ¡Oh, Dios mío! 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 Bueno, gente. De un momento a otro. Tenemos gente aquí de San Francisco. Tenemos gente aquí de San Pedro de Macorizos. SPM contra SPM. Volvemos. Sean Harochido. Elie. Elie lleva a Tono a... Un técnico como siempre. Ese follow up, ese punish fue increíble. Sí, sí, sí. El tono... Lo cogió para bustearse, la verdad. Pero... Pero fue... Mucho categorizaría que Elie estaba común. Wow. Estaba como jugando mucho con él en esta mano anterior. Pero... Lo ha cogido a su favor, para el momento. El momento ha sintiado para su favor. Elie está desesperando. Estos son los momentos, estas son las cosas que pasan. Tono parece que quiere ganar este set. Oh, muy buena salvada ahí. El partido hubiera sido fatal eso. Él no puede bustear su confidencia, pero... Wow. Al Grisco, chileando para Tono. No sé por qué. ¿Por qué será que no quiera que Elie gane? ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? El... Elie... San Pedro de Macorís se mantiene en silencio. ¡Hasta que Elie haga una de esas hazañas! Super peor. La gente de San Pedro. No cogen esas. Ok. Elie ha cogido mucho por ciento, pero al mismo tiempo... ¡Oh! Tremendo. ¡Wow! ¡Bien! ¡Estamos vivos! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Woo! ¡Muy bueno! Muy bueno Pazamaya de parte de Drey. ¡Aaú! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Oh! Agarre fallido hay de parte de Drey. ¡Ah! Soft forwarder into hard forwarder. ¡Aó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Palló su jump-cancel grab ahí, Tono. Vamos a ver estas manos tan intensas, Juancho, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, esto está súper parejo en mis ojos. O sea, que tú usas el IA 500%, el IA es capaz de hacer un cero, ha muerto también. Pero Tono, por el otro lado... Ok, este es el momento, gente. Este es el momento. ¡Dios mío! ¡Uh! Mucha voz de Kery. Vamos a ver qué pasa. ¡Uh! ¡Eso parece que fue todo! ¡No! Otra oportunidad para el Tono. El IA con el follow-up. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No me había percatado que está una vida, una vida! ¡Una vida, una vida, maní! ¡Wow! ¡No! ¡No metas! Definitivamente Mili, cualquier cosa puede pasar. ¡Uh! ¡Uh! Cualquiera hubiera pensado que Tono se cago hace rato, pero no. ¡Falta! 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 Y no se sabe qué va a pasar todavía. ¡Dios mío! ¡Se están cagando los pantalones! ¡Uh! ¡Qué! ¡Wow! ¡Wow! Están reclamando el cuarto ahora. ¡Falta un set! ¡Ey! 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 ¡Fuera el mío! ¡Ey! El mío cosas me detenidas! ¡Ey! Un poquito grande, desde abajo. Qué cosa. A la vez. Te lo pidió, el control. A la vez. Un poquito grande, desde abajo. Mira. La vez. Ponemos un poquito de movilidad. Un poquito grande, desde abajo. Un poquito grande. ¿Y ahora? ¿Cómo es? ¿Hay tres?